Yo soy Robinson Vera, vengo como representante de la lista número 2 para candidato al Consejo Estudiativo como presidente. Nosotros vamos a mejorar nuestro colegio, vamos a conseguir un buen futuro para que nuestros hermanos que también estudian puedan disfrutarlo. Nosotros tenemos varias propuestas, ¿cuáles son estas? Son, como la implementación de canchas, porque como todos sabemos no podemos jugar nosotros en los recesos y tenemos que estar aburridos y o haciendo cualquier otra cosa para divertirnos. Esto voy a hacer lo posible como para hacer un cercamiento a la cancha que está en la parte de la cancha de básquet por el rectorado para ver, para que todos los ciudadanos podamos jugar. También podemos decir que la unificación de jornadas vendría muy beneficiosa para nosotros, ya que utilizaríamos las dos plantas. En la que estamos ahora sería para lo que es básica inferior y la que vamos a nosotros, nuestro traslado va a ser a la antigua unidad, que solamente va a servir de lo que es de octavo hasta tercero bachillerato y vamos a tener tan solamente una sola jornada. También vamos a poner lo que es espejos en baños y recursos a las necesidades de los estudiantes. Variedades en el bar. ¿Por qué queremos tocar este punto que es muy importante? Porque como todos sabemos la comida en el bar es demasiado repetitiva. Y nosotros a veces no queremos comprar en el bar porque a veces nos cansa de comer todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y por eso nosotros buscamos la comida de afuera que es la cibaría. ¡Todo por el cambio! ¡Lista 2! ¡Lista 2! Gracias.